Amigos, bienvenidos a Master Shots, mi nombre es Alex y el día de hoy les traigo esta variante del coctel Long Island Iced Tea que se llama Blue Long Island Iced Tea, que es el té helado del Long Island en color azul Vayan por lápiz y papel para que anoten todos los ingredientes y que lo disfruten Para preparar nuestro Blue Long Island Iced Tea, que en español sería té helado del Long Island azul vamos a ocupar los mismos ingredientes que ocupamos para el té helado del Long Island que nos hizo Vianney que son tequila blanco, ron blanco, ginebra y vodka en lugar de utilizar triple sec vamos a utilizar curazao que es el que le va a dar el color azul y en lugar de utilizar refresco sabor cola vamos a utilizar refresco de limón que es también transparente lo primero que vamos a hacer, además de jugo de limón y jarabe natural lo primero que vamos a hacer es en un vasito vasito voy a agregar, bueno en un vaso largo porque lleva de muchas cositas voy a agregar 10 mililitros de jarabe natural entonces, primero voy a agregar el jarabe natural porque ya saben que de esta manera lo que logramos es que se vaya como lavando lo que se queda pegado por lo espeso en las paredes, entonces 10 mililitros de jarabe natural 10 mililitros de jugo de limón recién exprimido y ahora si vamos a empezar con la mezcladera de licores voy a agregar 20 mililitros de tequila blanco de destilados más bien, más que de licores aguardientes o lo que sean 20 mililitros de ron blanco 20 mililitros de ginebra la verdad es que este cóctel no tiene como una historia así como la de Long Island nada más es una variante de este cóctel es como, como enchulado ¿no? ¿enchulame el cóctel? ¡enchulame el cóctel! 20 mililitros de vodka nomás de ver cuánto serviste ya me mandé sí, yo también y terminamos con 20 mililitros de curacao con este sí voy a tener cuidado porque si se me escurre se me mancha el mueble ¿vieron visto una vez que se nos cayó? se tardó muchísimo tiempo para que se limpiara listo, ¿qué color tan bonito tiene? con ayuda de un agitador le voy a dar unas unas gotecitas para que se mezcle todo perfectamente bien y ahora sí voy a agregar un limón y le voy a cortar unas rodajitas y esas rodajitas las voy a agregar dentro de mi vasito si lo desean también este pueden utilizar una rodaja para ponerlo como garnitura en el borde del vaso yo la verdad es que prefiero ponerlos aquí adentro y lo que voy a hacer es copiarle a Vianney lo que hizo la vez anterior voy a agregar dos hielitos y una rodajita de limón de un lado otra del otro lado otro hielito otra rodajita ahí está con esas es suficiente y por último perdón le voy a poner otro hielito aquí en medio ya con esto porque les digo que a mí no me gustan muy hieludos los cocteles y finalmente cuando aquí hicimos el Long Island Ice Team este pues se le pone nada más un chorrito refresco de cola como para que agarre el colorcito que parezca un té en este caso pues no no buscamos eso lo que voy a hacer es servir para rellenar más que un chorrito aquí si es como para rellenar en esta versión de la receta como pueden ver queda queda como degradado entonces nada más le voy a dar una mezcladita para que se integre todo el color y aquí lo tienen amigos el té helado de Long Island en color azul que lo disfruten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!